Es mi primer día en la chamba, llevo 3 años buscando trabajo y no me habían aceptado A ver, vamos a ver Pues se ve fácil, no tengo muchas Voy a empezar a tomar lista Freddy Foxy Morgan Emiliano Golden Freddy Cambio, ¿no? Y chica, están todos Ahora nomás tengo que checar La resbal... Ya me está gustando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo está? ¿Qué bonitos ojos tiene, compadre? ¡Oh, oh! ¡Me besó muy bien! ¡Esta amigo! ¡Esta amigo! ¿Qué está pasando? ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Ayuda! Este video fue una locura Y si este video llega a 100.000 likes, haremos una parte 4 con los youtubers más comentados aquí abajo Así que deja tu like Voy para allá No puede ser Yo ya los había casado, Flores, estos son falsos, güey No, 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 me persiguieron A ver ¡Me besó! Alfredo Güey, este pedo se mueve, güey Ese me besó Ese me estaba besando De verdad Besa muy bien ¡Qué interesante! Es una mano Es una mano, eh ¡Qué interesante! Parece la mano de alguien pequeño Me dejó un poco interesante, eh ¡No, no río, güey! Me estás concentrando ¡Qué interesante! ¡Flores! Estamos en el trabajo Yo estoy acá, güey ¡Qué inter... ¡Flores! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Oh, qué pedo! ¡Está en mi voz! ¡Te dije que está en mi voz! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! Están de vuelta los animatrónicos, pero ahora estamos en su territorio Ya no están en mi casa, güey Ya sé dónde está el cuarto de seguridad aquí Vamos a cazar a cada uno de ellos, Flores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están de vuelta, güey! Ok, ahora estamos en su territorio, güey Este lugar es enorme Aquí están las cámaras de seguridad ¡No te estreses! ¡No te estreses, güey! Ahorita los animatrónicos siguen en el restaurante, güey ¿Los veo? ¡No, espera! ¿Poxy está en el arcade? ¡Sí, que está en el resbaladero gigante! ¡No! ¿Freddy está en el go-karts? ¿Eso está aquí? ¡Sí! ¿Pony está en el golf? ¿Golden Freddy está en el acertag? ¡No! ¡El literal está ahí, güey! ¡No! Pero antes de cazar por ellos, ocupamos un arsenal ¡Sí, me flores! A ver... ¡Bienvenidos al arsenal 3.0 de Big Creek! ¿Flores se quedó en las cámaras? ¡Joder, hermoso! Tenemos a Yupizzi El casco de protección Al peje lagarto ¡Sí! Y a mi novia Dani ¡Dale! Y lo más importante ¡Gorra, Big Creek! Tenemos la gris ¡Oh, por Dios! Tenemos la negra Tenemos la versión Nexist ¡Ja! Y la azul ¡Rápido, escogí igual! ¡Escoge una! ¡La gris! ¡La gris! Las horas todavía no salen, pero vayan preparándose Porque las van a poder comprar Y voy a firmar y besar cada una ¿Por quién vamos primero, güey? ¿O qué? ¡Foxy! ¡Vamos por el Foxy que está en el arcade! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, parkour! ¡Oh, casi te mato! ¡Oh, qué pasó! ¡Parkour! Estamos en el área de juegos ¡Vamos! ¡Foxy tiene que estar por aquí! ¡Va de ruido, Flore! ¡Va de ruido! ¡Hay juegos de arcade! ¡Es un portal, no! ¡Es un arcade para perrear! ¡No te distraigas, Flore! ¡No te distraigas! ¡Foxy puede estar por aquí! ¿Escuchas eso? ¡Ricky! ¡Ricky! ¿Qué hay, güey? ¿Qué hay, güey? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay para aparecer, Foxy? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¡No hay nadie, Bernie! ¡Te lo juro! ¡No hay risa, Bernie! ¡Berni! ¡No! ¡Concéntrate, hermano! Ok, perdón ¡Foxy puede estar en cualquier lado! ¿Escuchas? ¿Eso fue muy fácil? Eso fue más fácil de lo que esperaba ¡Lanamos! ¡Vamos! ¡Dónde fue la foto! ¡Vamos! ¡Está vivo! ¡No es! ¡Está vivo! ¡Ey! ¿A dónde vas? Flore, ten cuidado ¡Foxy puede estar por cualquier lado, güey! Así que no te distraigas, no te distraigas ¡No te distraigas, no te distraigas! ¡No, no, no! ¡Me besó el Foxy, güey! ¡Corre, jueves! ¡Corre, jueves! ¡Oh, güey! ¡Esconte, esconte, esconte! ¿Ves a la Foxy? ¡Este, este, este! ¡Esto es el beso del dron! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Primero animatrónico en su territorio! ¡Foto! ¡Tres, dos, uno! ¡Yeah! ¡Tate, tate, tate, tate! En el infierno ¿Cómo se llamaba? Morgan Emiliano ¡Vámonos! ¡Así se hace! ¡Primero animatrónico, fuera! ¡Descanse en paz, Foxy! Ahora, ¿por qué vamos? ¡Ahora está chica en el resbaladero gigante! Sí, la amo ¡Sano! ¡Tengo novia! ¡Vamos, pero chica! ¡Vamos! ¡El que sigue casar es chica! ¡Que debe estar en los resbaladeros! ¡No le iba a faltar nada mientras yo estuviera vivo! ¡Y le prometía! ¡Dores, qué haces, güey! ¡Ahí está chica, güey! ¡Vente! ¡Vente, güey! ¡Vente! ¡Qué pedido! ¡Qué pedido! ¡Espera! ¡Mira, la tengo! Cada semana hago yo de llamadas como esta ¿Qué pasa, Juanpi? ¿Cómo estás? Si quieres que te marque, lo único que tienes que hacer es dar like a este video, suscribirte al canal y comentar. Yo quiero aquí abajo. ¿Qué? ¿Soy yo? ¡Así me hacía mi tío! Creo que no le caigo bien, Bernie. Pensar correcto es lo que hago. ¡Ey, ¿a dónde se fue? ¡Ey, la cita! ¡Ahí está! ¡Ey, a dónde vas, güey! ¡Me caí! ¡Cuidamos! ¡A dónde vas, perro! ¡Ey, espera! ¡Cuidado con el resbaladero, güey! ¡Está profundo! ¡El látigo, güey! ¡El látigo, el látigo! ¡Dalo! ¡Bien, Flores! ¡Ahora, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡A mí no, güey! ¡A mí no, Flores! ¡A él, güey! ¡A él, güey! ¡¿Por qué? ¡No, Flores! ¡No, Flores! ¡Flores! ¡Flores! ¡No, Flores! ¡Flores! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Este se llama el PlayStation 5. ¡No, güey! ¿Pero, el PlayStation no? ¡De aquí! ¡No! ¡Ya estoy bien, güey! ¡No, Flores! ¡Así es como se casa! ¡Flores, ¿estás bien? ¡Flores! ¡La bloqueamos, güey! ¡La bloqueamos! ¡Cuenta, Flores, cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Repetición! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nos vemos en la noche, chica! ¡Vamos al que sigue! ¡Vamos! ¡Empujamos a chica por el resbalero! ¡La pago, güey! ¡Está bien, Flores! ¡Le hicimos Nougat! ¡Dos animatronicos! ¡Fuera! ¡Vamos por el siguiente, que es Freddy! ¡No! ¡Freddy está en los go-karts! ¡Vamos! ¡Oh, ok! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Pero mamá, ayuda! ¡Flores, este es el entrar en los go-karts! ¡Aquí tiene que estar Freddy! ¿Ves algo, Flores? ¡No! ¿Ahí está el Freddy bailando, güey? A las tres vamos por él. ¡Una, dos, tres! ¡Una, sí! ¡Flores! ¿Qué haces ahí, güey? ¡Córrale, Flores! ¡Ahí está rápido! ¡Ok, creo que lo perdimos! ¡Ya no lo veo! ¡Che, Freddy es bien lento, güey! ¡Ah, Freddy! ¡Qué pedo! ¡Tira la mano, güey! ¡Tira la mano! ¡Dale! ¡Dale! ¡Freddy, por favor! ¡Freddy, por favor! ¡Ya no te hice nada! ¡Fregilo, Flores! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Venle, llame, guay, llame! ¡Amarra a Freddy! ¡Amárralo, Freddy! ¡Dale, amárralo, macho! ¡Bien, bien, bien! ¡Te atrapamos, pequeño! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Toma! ¡Oh, oh, no! ¡Se rompió la silla! ¡No puede ser! ¡No, Freddy! ¡Rompiste la silla, güey! ¡Espera, Flores! ¿Qué go-kart te escogemos para aplastar al Freddy? ¿Qué? ¡Ese! ¡Ese! ¡Súbete, Flores! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Freddy ha aplastado! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Descansa en paz, pequeño! Te veo en el infierno ¡Vamos, todavía hay que dar más animatrónicos! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, viste eso, p***! ¡Toma eso, Freddy! ¡Ya van tres animatrónicos! Solo faltan dos Ok, vamos a ver Bonnie está en el golf Vamos a darle unos palazos Listo, hermana Estoy listo Ok, Flores Esto es el golf Se supone que aquí está Bonnie, raza Vamos a entrar Ven, ven, ven Tenemos todo este campo de golf ¡Ven nosotros, Flores! ¡Tengo un palo! A ver, dale, Flores ¡Dale, Flores! ¡Dale, dale, dale! ¡Flores! ¡Ten cuidado, güey! Pensé que fue hoy en uno ¡Conséntrate, güey! ¡Ahí está el Bonnie! ¡No, no! ¡No te hagas nada, güey! ¡Fue, por favor! ¡No! ¡Lores, ayúdales! ¡Lores! ¡Te quiere enseñar a jugar golf, güey! ¡Ah, güey, güey, güey! ¿Qué, güey? ¿Qué hay algo? 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 Si la metes, te beso Si la fallas, te golpeo ¿Qué? ¿Pero qué cosa, güey? ¡Oh, qué! Tenemos que meter esto, güey ¡Lores! ¡No la falles, güey! ¡No la falles! ¡Está bien cerca, güey! Ok, vamos a ver Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto? Por favor ¡Eso es topido, güey! ¡Bolita golpea, güey! De seguro ni está fuerte Mira ¡Está mamadísimo! ¡No! ¡No! ¡Te expusió el palo! Dios ¡Hoyo en uno! Bueno, me toca Si la meto, me va a besar Pero no quiero que me bese, güey Flashback No quiero que pases otra vez, güey ¡Chicos! ¡Nadie besa a mi compa! ¡No se dio! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Qué pan, qué pan, nena! ¡La foto, la foto, la foto! ¡Ay, ay! ¡Bien, güey! ¡Boni, casado! No le digas a nadie, pero besas mejor que a mi novia ¡Vamos! ¡Bien! ¡Nadie te besa más que yo, sí! Muy buenas, Flores ¡Yup, yup! Cuatro animatronicos Solo queda uno Falta Golden Freddy, güey Y está En el acertac ¡Vamos! ¡Vamos! El último animatronico Golden Freddy Está en el acertac, pero ¿Ricky? ¡Hola! ¿Qué está eso, güey? ¡No! ¡Sí, hombre, Flores! El Freddy puede estar en cualquier lado Así que ten cuidado, ¿ok? No hay que distraernos, güey Ok, ten cuidado Me chupo, me me quepo ¡Dicky! ¡Ahí está! ¡Eh, güey! ¡A atrás! ¡Está, Blenny! ¡Ahí está! ¡No, no se asusten! ¡No digas mentiras, güey! ¡Ahora sí, Blenny! ¡Vamos! ¡Esto es un laberinto, güey! ¡Nos hay nada, güey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡No creo que tenga balas, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Córre, güey, córre! ¡Córre, güey! ¡Córre, güey! ¡Oh! ¡Funciona! Vamos a dispararle a Freddy con esta madre Con esa pistola El gol de Freddy no la va a pellizcar ¡Claro! ¡Dale, güey! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Toma! ¡Disparo de Chichi! ¡Vente para el fondo, vente para el fondo! ¡Vamos! ¡Vamos en el infierno! ¡Ya cazamos a todos, güey! ¡Revivieron todos! ¡Revivieron, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! 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 ¡Danis! ¡Ilusos! ¡Ineptos! ¡Este siempre fue mi plan! ¡Está listo para esto! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Suélteme! ¡Flores, ayuda! ¡Flores, ayuda! ¡Ricky! ¡Wey, son muchos! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Cárgame, Flores! ¡Vamos! ¡Flores! ¡No logramos! ¡Lo hicimos otra vez, güey! ¡Cazamos a todos, güey! ¿Quién sabe dónde se fue Dani? Pero, vámonos ya, ¿ok? Sí. ¡Racía 500 mil likes! Y regresaremos a cazar animatrónicos con los youtubers más comentados aquí abajo. Así que dígan su like. ¡Vadería 6464! ¡Varéis por seguirme en Instagram! ¡Te mando un saludito! Y si quieres que te mande un saludo en el próximo video, ve a seguirme a mi Instagram aquí abajo. ¡Peace the fuck out! ¡Yay!